Y también ya iniciamos este espacio de Noticias 9 a 12 con información de último momento, es la designación del nuevo Procurador General de la República, se trata de Juan Rafael Caballero González, y ya en imágenes el decreto respectivo, el 4.591, que informa y dispone acerca del nombramiento de Juan Rafael Caballero González en sustitución de Sergio Cosia. Dice el visto de este documento, la denuncia presentada por el señor Sergio Cosia al Congreso, al cargo mejor de Procurador General de la República, y abajo nómbrase a Juan Rafael Caballero González, Consejo de Identidad, tal como Procurador General, danse las gracias al señor Sergio Andrés Cosia Nogués por los servicios prestados como Procurador General de la República. Bueno, y este cambio en el cargo de abogado del Estado, el Procurador General de la República es el abogado del Estado paraguayo, y en este caso presentó dimisión tras el escándalo del pasado día 24, cuando saltó a la luz este acuerdo para el pago de 7 millones de dólares en un litigio de Petropar con una proveedora de combustible, una propuesta bastante cuestionada, luego de darse a conocer, se especula incluso que podría haber también cambios en Petropar, sin embargo de esto no hay todavía oficialmente indicio alguno, pero sí compromete seriamente a Denis Litchi, el actual titular de la petrolera estatal. Se confirma entonces, nuevo Procurador General de la República, Juan Rafael Caballero González, en reemplazo de Sergio Cosia.